¿Cómo surgió la inquietud de hacer efectiva la exposición del Libro Católico? Bueno, esto nos tenemos que remontar al año 1998, cuando el Santo Padre designa al Suobispo de la Plata a Monseñor Héctor Aguerre. Y él, que junto al Cardenal Cuarrachino venían acompañando esta tarea del Apostolado del Buen Libro en Buenos Aires, quiere trasladar a esta Arquidiócesis esta experiencia cultural y pastoral. Y es ahí entonces que se lleva a cabo la primera exposición del Libro Católico de la Plata en el año 1999. ¿Cómo fue creciendo y desarrollándose? Bueno, en el año 1999 ocupamos una parte del hall de este magnífico Centro Cultural de Pasaje de Ardorrocha, que da la calle 6. Y en los sucesivos años fue creciendo, conjunto también con una iniciativa para que los colegios latenses participaran con la explicación en un stand de sus carismas y también acompañando al lema de la muestra de cada año más obras del Museo de la Catedral y del Fray Angélicum y del Museo de Bellas Artes del Pasaje. Se muestra como un evento cultural donde además en la inauguración hay muchas etapas y no solamente es la exposición de libros. ¿Cómo es toda la preparación de esas partes, de lo que son los premios, lo que son eventos culturales? Bueno, justamente nosotros en el mes de marzo se lanzan dos concursos literarios. Uno que es la faja de honor padre Leonardo Castellani, que un jurado evalúa libros editados en el año anterior. Y otro que es un certamen literario que lleva el nombre de quien fuera en vida el presidente y honorario y vitalizo de la exposición, el cardenal Cuarrachino, destinado a jóvenes de cuarto y quinto año del ciclo secundario. Más la entrega del máximo galardón que tiene la exposición, que es la estatuilla padre Leonardo Castellani, a aquellas personas que se hayan desarrollado y destacado por su actividad intelectual, acompañada de una importante producción bibliográfica. Este año justamente la recibió Monseñor Kaufman aquí en La Plata. ¿Qué comparación se puede hacer entre la exposición de Buenos Aires y la de La Plata? Bueno, considero que tiene mayor trascendencia la de La Plata por varios motivos. Lo primero que en Buenos Aires, lastimosamente, al ser más grande y al haber muchas más actividades, es como que se pierde. Y un factor principal, que en La Plata estamos, gracias a Dios y esperemos seguir así, haciendo la exposición en el centro cultural de referencia y más destacado de la ciudad, que es el pasaje de Ardor Rocha, donde tiene un gran caudal de actividad propia, como teatro, cine, museos, etcétera, eso entonces hace que mucho público que visita la exposición venga por esas otras actividades y se encuentre con la exposición. En cambio, en Buenos Aires, la mayor cantidad de las ediciones la hemos hecho en casas de instituciones hermanas, excepto en el año 80, que estuvimos en el Centro Cultural San Martín. ¿Qué repercusión hay en los colegios y en las instituciones católicas de la exposición? Bueno, hay, no es quizás la que se debiera, debido a que... A ver, ¿cómo podría decir? Yo pertenezco a una institución que es la Acción Católica y que hace 20 o 30 años esa institución tenía peso, tenía cantidad de dirigentes y militantes, hace poco la Acción Católica celebró su Asamblea Federal en Lomas de Zamora con una participación de unos 3.000 militantes y hace 15, 20 años eso serán 20.000, 30.000 personas. Lo mismo que ha pasado en muchas instituciones, que no ha habido reposición generacional, por lo cual hoy mover a las instituciones es un poco complicado. Bueno, ¿cómo es el aporte a la pastoral y a la formación católica que hace la exposición? Bueno, nosotros con esta exposición, que es un humilde aporte, porque aquí en la exposición de este año se exhiben 10.000 volúmenes pertenecientes a 140 editoriales y divididos en forma temática. Mucha gente muchas veces manifiesta cómo puede ser que tal o cual libro no está, pero habría 2 millones de títulos para exponer, como en una oportunidad dijo Monseñora Ger, que aquí es una parte de lo que se dimita en el campo de la literatura católica, y quizás en la exposición número 100 estén todos los libros, como pidiendo decir que vamos por la 11, imagínense que nos faltan muchos años, no vamos a llegar. ¿Qué mensaje le daría a los ciudadanos, católicos o no católicos, respecto de la exposición? Bueno, yo justamente creo que se ha ido perdiendo el valor. Cuando esta exposición nace, hace 33 años, la exposición del libro católico en sí, allá en Villa Ballester, a iniciativa del padre Carlos Miguel Vuela, que más conocido como fundador del Instituto del Verbo Encarnado, justo bien a mi parroquia, recién ordenado, y entonces él dice que en la prédica, en la dirección espiritual y en la confesión, iba a recomendar buenos libros. Por tal motivo, entonces, se debía tener como la librería del atrio toda esa literatura que él aconsejaba. Hace un par de años, cuando el señor Sucunza, que es el actual vicario general de Buenos Aires, el segundo del carnal Bergoglio, en un reportaje que se le hizo, él dijo que en la iglesia habría que recobrar justamente ese hábito. En la dirección espiritual, en la confesión y en la prédica, recomendar buenos libros a los fieles. Si esa tarea pastoral no es realizada, es difícil llegar al común de las personas. ¿Qué incentivo tiene una persona para venir a buscar libros católicos, no? Porque hoy falta lectura. Claro, bueno, como decíamos antes, si no hay alguien que la motive, es un poco complicado. Claro, amén que se ha perdido el hábito de la lectura, por eso la exposición conserva ese nombre de proyectos. Y nosotros queremos que durante 15 días, la nave central del pasaje de Ardor Rocha se transforme como una gran biblioteca. Por eso le damos mucha importancia a la sala de lectura. Y de hecho, durante 12 horas por día y durante 15 días, son muchas las personas, y adultos y jóvenes, e incluso familias con sus niños, que vienen a mirar y ojear libros aunque no los ancieran. Y es eso el objetivo fundamental de que estos 10.000 típulos, lastimosamente, no están en el común de las librerías. Nosotros, en la parte de novela y cuento, decía una persona, pero no hay libras de Borges y Sábato, que eso, gracias a Dios, se encuentra en el común de las librerías, pero obras de Leopoldo Lugágones, de Leopoldo Marechal, de Castelani, de Gustavo Martínez Subiría, etc., etc., es como que están discriminadas del gran caudal de librerías que hay. Muy bien.